Yo quiero ser como mi papá, me haré un bigote con la crema de rasurar, su corbata y sus zapatos me pondré, sí, sí, y me iré como él a trabajar. Como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá. Yo quiero ser como mi papá, con una escoba haré una caña de pescar, y como él, yo pescaré, haré mi bote con la tabla de planchar. Como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, como me gusta hacer las cosas que hace mi papá. Yo quiero ser como mi papá, me haré un bigote con la crema de rasurar, su corbata y sus zapatos me pondré, y me iré como él a trabajar. Como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá. Sí, a mí me gustaría mucho ser como mi papá, porque él es bueno, y yo, yo quiero mucho a mi papá. Yo quiero ser como mi papá, me haré un bigote con la crema de rasurar, su corbata y sus zapatos me pondré, sí, sí, y me iré como él a trabajar. Como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!